Ya muy bien, al final ya llevamos muchos días aquí y gracias a eso pudimos hacer hoy un muy buen entreno con mucho ritmo y nos quedamos con muy buenas entrenaciones. Hay que estar muy pendientes de posibles contras, estar muy fuertes defensivamente a los choques, a los duelos, ganar los máximos posibles y luego sacar el estilo de España que es mantener el balón y llegar arriba con el balón controlado. Nos daría mucha confianza para afrontar lo que viene, es bueno irse con buenas sensaciones de aquí y cerrar el torneo con un buen resultado.